Un gusto saludar a Rubén León, Chaqueño, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buen día Juan Carlos, buen día a todos los televidentes y bueno, gracias por dejarme, por darme un espacio, por supuesto, aquí en tu canal y bueno, y comentarle a la gente de lo que estamos organizando y de lo que estamos haciendo en la 95.7. Estamos haciendo una cruzada solidaria para nuestros amigos, nuestros hermanos de esquina corriente que la están pasando mal. Está todo inundado, Chaqueño, ¿no? Está todo inundado, ayer estuvimos hablando con Rubén Fleita, después estuvimos hablando con muchos amigos más y Rubén Fleita, todos lo conocen, integró 11 años el conjunto del litoral y está viviendo allá, está viviendo allá y él es del libertador y está todo bajo de agua y ahí más o menos en esquina, más o menos me estaba diciendo que había 9.000 evacuados en esquina solamente, entre Río y esquina hay más o menos 17.000, 18.000 evacuados y estaba llovinando ayer y anoche también cuando estuvimos hablando con Carlos Franco también estaba llovinando, llovina, digamos, ¿no? Pero ya está, el daño ya está hecho, digamos. ¿En el club los 14 van a hacer un festival? Estamos organizando un festival, sí. Yo ya empecé con la cruzada solidaria el viernes a la noche por la radio, por supuesto, y bueno, y la gente se enganchó enseguida y la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que siguen donando, por supuesto, mercadería, frasada, necesitan de todo, leche en polvo, agua mineral, detergente, lavandina, cloro, colchones, necesitan todo porque el agua se les llevó todo. Mi chaquino, ¿está confirmado algún número además de esencia correntina que por supuesto va a estar, ¿no? Sí, 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 por supuesto, está en el festival del sábado que estamos organizando, sábado 16 a partir de las 5 de la tarde, sí, esencia correntina, lo del litoral, José Acosta, Ramón Garcilaso, Daniel Fernández, Mario Aquino, los del litoral, esencia correntina, por supuesto, también, y de Varadero también van a venir estampa litoraleña, también van a venir y bueno, tengo que hablar con otro conjunto más, amigo, por supuesto, y también déjame decirte de que en Arrecife también, Crisanto Lapano está juntando unas cosas en la radio líder ahí de Arrecife, en Varadero, Radio Encuentro, también tenemos amigo, Chamamecero, por supuesto, que tienen su programa, en Buenos Aires, en San Miguel también están los hermanos Barrio, también nos están juntando AM1530, también nos están juntando cosas, por supuesto, para toda esta gente porque esto no es hoy solamente, esto lo vamos a seguir haciendo mientras un mes, dos meses más vamos a seguir juntando cosas y bueno, cuando tengamos armado un chasis y vamos a ir saliendo para aquello lado, Juan Carlos. También déjame decirte que en Gualeguay están los dos ascordionistas de Lo Majestoso, Fernando Correa, más conocido como Vikingo, Leo Isaurralde y bueno, ellos son de Lo Majestoso. Y Cristian Barreto, los sureños del Chamamé, está en la 97.1 Radio Tradición ahí en Gualeguay, también están haciendo la coleta solidaria para todos nuestros amigos, por supuesto, de Esquina Corriente, Entre Ríos, pero nosotros especialmente estamos haciendo para la gente de Esquina Corriente y todos los parajes que están ahí, que la verdad que la están pasando realmente muy mal. Bueno, aquel vecino que va hacia el Club Los Catorce, sobre todo alimento, me parece, ropa, fideos, eso es más importante que ropa tal vez, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, sí, ahora ojalá que ya empiece a bajar el agua y eso sí, más alimento, pañales, leche en polvo, fideos, bueno, arroz, todo eso, todo el alimento no percedero, ¿no? Y te digo que en el Club Los Catorce de las 8 de la mañana a 12 de la noche está abierto para aquellos amigos que se quieran arrimar con sus donaciones, o lo mismo en mi casa, ahí en Mendoza 456, también se pueden arrimar en cualquier horario, bueno, hasta en cualquier horario, si no, ya saben, los teléfonos míos, muchos amigos, al 478732, o si no, tu WhatsApp al 410316, o al Facebook, llámame para todo. Hay un montón de lugares donde se pueda contactar a la gente para hacer su donación. Exactamente, dejame decirte algo que el viernes, yo a las 5, 6 de la tarde tuve comunicación, porque esto, ya de cuando empezó todo esto a llover, a llover en esquina, yo tengo contacto todos los días porque tengo más de 20 conjuntos chamameseros que soy amigo, y casualmente el padrino de la radio es de esquina corriente, que el 19 de marzo estuvimos inaugurando la radio, y le comentaba si ya quería que empezáramos a juntar una coleta así solidaria, que Sarmiento, por supuesto, es muy solidario, y bueno, y en estos momentos, gracias a Dios, no nos está pasando eso, porque sabemos que siempre acá en Sarmiento se ha hecho para Recife, para Salto, para Areco, y el viernes me llamó a las 6 de la tarde, y que sí, que quisiéramos esa coleta, y tratáramos de juntar lo que pudiéramos, y entonces, enseguida, lo llamé al Intendente, Oscar Darío Estoy, y enseguida me puso a disposición un chasis, entonces, ahí ya tenemos un chasis para cargar, y bueno, hoy, ya esta tarde, ya si Dios quiere, ya vamos a empezar a cargar, y por ahí mañana a la mañana estaremos saliendo para allá. Dejame agradecer públicamente al Intendente, que la verdad que se ha portado muy bien, y de los demás políticos, también dejame decir, que están mirando para otro lado. He ido a la casa de un político muy importante, la señora, por supuesto, me atendió muy amable, y le he dejado el logo de la radio, que tiene 3, 4 teléfonos, Facebook, y la verdad que nunca me contestó. Nunca me contestó, y quiero decirle a ese político, y a los otros políticos, que están mirando para otro lado, que acá hay gente de esquina corriente, que hace muchos años que está, y seguramente que lo ha votado, y que hoy los familiares de ellos lo están necesitando, por supuesto. Por eso me da mucha pena, ya nosotros vamos a dar nombre del político en la radio, de aquel que sigue mirando para el otro lado, porque él para las elecciones anduvo caminando, en bicicleta, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, en el peladero andaba sirviendo café a los correntinos, que lo votaron o no, que hoy le están pidiendo una mano, y sigue mirando para otro lado. Ya nosotros, por ahí algunos amigos, vos por ahí capaz que te das cuenta de quién estoy hablando, pero yo ya después voy a dar el nombre de aquellos políticos que en estos momentos los fui a ver a todos, los fui a ver a todos, el único que me atendió y el único que me resolvió algo, el Intendente de Estoy, a pesar de que yo con el tema del sindicato tengo unos problemitas con el Intendente, pero eso no se basa, digamos, la verdad que la actitud de la Intendente es muy buena, muy buena, entonces eso también hay que agradecerlo, también hay que agradecerlo. Chaco, cambiando un poquito de tema, vos estás en la protectora de los animales y lamentablemente... Sí, sí, también, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, también estamos en la radio, también, mucho, mucho más antes, también estábamos pidiendo colaboración a todos los oyentes y también recaudamos plata también de todos los oyentes, de todos los amigos, por supuesto, para el mejor amigo del hombre, como yo digo en la radio, que vienen a ser los animales, ¿no? Y sí, la verdad que cuando llegamos ese día, vimos todo destruido, la verdad que, aparte después nos dimos cuenta que se llevaron todo y prendieron fuego, llévate todo y no prendas fuego, digamos. Pero ahí, las cámaras, quiero decirle a aquel que ha hecho esto, que está a tiempo de arrepentirse y decir, me equivoqué o no sé, porque las cámaras, ahí están, yo personalmente tengo conocido, ahí fui a preguntar, ahí están las cámaras, las chicas también se están moviendo con las cámaras, así que te damos tiempo para que te arrepientas, porque te va a llegar, te va a llegar, porque eso fue intencional, otra cosa, se llevaron todo, se llevaron todo y prendieron fuego, que eso es lo más triste, que ahí tenían el 4x4, 5x5 sería, eso se usaba de cocina, de laboratorio, de depósito, de operaciones, de todo se usaba esa partida, ahora no lo tienen las chicas, no sé en qué lugar estarán haciendo ahora castraciones o curando a los animalitos, la verdad que no sé, hasta que se arme eso, la verdad que no sé. ¿Dónde se reciben donaciones de Chaco? ¿Para alimentos, digamos, para los perritos? Para los perritos, bueno, hay que comunicarse a las chicas de Huellita Callejera, al Facebook de ellos, y ellos mismos me dijeron que iban a pasar a retirarlos, bueno, si no también ahí en Mendoza, en mi casa, también recibimos ladrillos, materiales, chapa, porque la verdad que no quedó nada, tirante, arena, yo también pido bolsas de materiales porque hay que construir nuevo, todo hay que construir nuevo, porque vos mismo lo viste que no quedó nada, porque quiero agradecerle a los bomberos también, por supuesto que llegaron enseguida, pero ya era tarde y me dijeron que no se podía echar agua porque se terminaba partiendo más que por ahí, con alguna llave se podía arreglar, pero la verdad que como quedó, quedó todo destruido. Donaciones para la Huellita Callejera, por ejemplo, que ahora están cuidando por supuesto a esos perritos que la verdad que por ahí, hoy también llegó una persona a quejarse que tenía unos vecinos que tenían un montón de perritos y que están rompiendo las bolsas y eso, así que amigos, si tenés perritos, cuídalo, si no, sabés que Huellita Callejera, llamalo y te estará dando una solución. Chaco, bueno, muchas gracias. No, te quiero agradecer a vos y no se olviden que de 8 de la mañana a 12 de la noche en el Club Los 14 estamos esperando tu donación o si no, en mi casa, en Mendoza 456, así que muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los vecinos que la verdad que hay mucha gente que sigue donando, sigue participando, lástima a los políticos que siguen mirando para otro lado. Gracias, Chaco.